Seguimos con más información en Conexión Comunitaria y el Consejo de Quito se encuentra dividido entre Yunda y Guarderas. El funcionario insiste en mantenerse en el cargo, pues reitera que legalmente siguen funciones. El pasado martes Jorge Yunda ingresó un pedido de ampliación y aclaración sobre el fallo del Tribunal Contencioso Electoral que ratificaba su remoción. El pasado martes el Consejo Metropolitano de Quito se dividió en dos. Entre los concejales que asistieron a la sesión ordinaria convocada por Jorge Yunda en la Ciudadela El Ejército al Sur de la Ciudad y los concejales que asistieron a la mesa de trabajo convocada por Santiago Guarderas en el Salón de Sesiones del Municipio. A la convocatoria de Yunda solo asistieron siete concejales y a la convocatoria de Guarderas acudieron 11. Mientras el Tribunal Contencioso Electoral no resuelva el recurso de ampliación y aclaración que Yunda introdujo, no puede notificar oficialmente al Consejo Metropolitano de que la remoción del exalcalde está a derecho. Las fiestas julianas que en años anteriores eran intensas en los sauces y sus alrededores no se llevarán a cabo en estas fechas debido precisamente a la pandemia. No, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Le manda a la señora linda, el mot. Fritada, fritada. ¿Cuál es la señora linda? Acaban de mandar, ¿y cómo así nos mandan esto? Un regalito para usted. ¿Y por qué el regalito? Bueno, ciérralo bien, cuidado. Ay, Dios mío. ¿Usted es de aquí, de Ecuador? No. ¿De Venezuela? ¿Hace qué tiempo se vino? Tres años. Bueno, a los amigos de Directo al Grano, la damita, la joven ahí venezolana. Ella trabaja, ¿usted trabaja acá? Sí. ¿Es su primer trabajo o ya trabaja? Mi primer trabajo. ¿Cómo está la situación en Venezuela? Tenga. ¿Cómo está la situación? Ahorita mal. ¿Cómo ha sido usted, tomó la decisión de venirse a Ecuador? Porque mi mamá me mandó a buscar. ¿Su mami es ecuatoriana? Venezolana. Ah, sí. Su mami es venezolana. Muy bien. ¿Cómo le ha acogido la ciudad? ¿Qué tal? ¿Cómo ve Guayaquil? Todo bien. Todo bien. ¿Ya está estudiando acá? No, todavía no. ¿Está trabajando? ¿Su familia bien trabaja? Sí. ¿O sea, toda la familia trabaja? ¿Ya se acostumbró a Guayaquil? Sí. ¿Usted de qué parte de Venezuela es? ¿De qué estado? Del estado Zule. ¿De qué estado? ¿Cómo está? ¿Parecido a Guayaquil? ¿Calores? Sí, es igual el calor, se vuelve todo igual. ¿Esto de acá nos ha mandado una señora? La señora Arlinda. ¿Cómo se llama? Señora Arlinda. ¿Qué es el? El monte de sauces nueve. Este es el famoso chaulafán andino. Uh-huh. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Bueno, nosotros lo vamos a dejar acá, ojalá que no se lo lleven los amigos de los agentes. Vamos a dejar aquí nuestro chaulafán andino, hasta terminar nuestro reportaje. La verdad es que no esperábamos este regalo, pero bueno, la señora ha tenido la gentileza de mandarnos el famoso chaulafán andino. Amigos, aquí, nosotros acá en los sauces, indicándoles lo que está sucediendo por la fiesta de fundación de la ciudad. ¿Cómo está, mi señora? ¿Cómo le va? No, no puedo yo salir en el televisor. ¿Perdón? No puedo salir yo en el televisor, amigo. ¿En el televisor? No puedo. Ah, ya, ya. ¿Algún problema? No, nosotros no. Yo soy gitana. Ah, los gitanos todavía existen. Se hablaba de gitanos, pero decían que habían desaparecido. ¿Cómo van a desaparecer? No, siguen en pie. ¿Y de dónde vienen ustedes? ¿Usted es gitana ecuatoriana? Sí, yo soy gitana ecuatoriana. ¿Una ecuatoriana se puede convertir en gitana, no entiendo? No se puede, uno nace con eso. ¿Usted cómo sabe que usted nació con eso? Porque mis ancestros, mis padres, mis abuelos son gitanos, eran gitanos. ¿Y de dónde son ellos? Descendencia de Yugoslavia. ¿Los gitanos son de Yugoslavia? Sí, la descendencia. ¿Ustedes de muy niña se hizo gitana? No me hice, me hicieron gitana. ¿Cómo lo hicieron? No entiendo. ¿Uno elige? Sí, de mí no. O sea, yo eligo ser abogado, ingeniero. No es diferente, uno nace con la sangre, nace gitana. ¿Y los gitanos por qué siempre cuando se habla de gitanos como que hay una serie de preguntas? Claro. Por ejemplo, si los gitanos llegan, ¿ustedes viven una cara? Vivíamos. Y ahorita ya no se ve mucho eso. Ya no nos metemos por... Todo por las circunstancias, por los ladrones, por la gente mala. Porque antes no había tanto eso. Pero ahorita como se ve mucha maldad en este mundo, entonces... Ya tenemos nuestros hijos, ya tenemos otra mentalidad. La verdad es que uno respeta cada cosa, ¿no? Le dicen que los gitanos leen la mano, que ven no sé qué, que ven no sé cuánto. Bueno, eso ya es cuestión de cada quien. Lo único que sí, la pregunta del millón. Anteriormente, se hablaba de un gitano o de una gitana, inmediatamente decían, bueno, tienen permiso, no tienen permiso para ejercer. ¿Cómo es la actividad de ustedes? Nosotros leemos la mano, esto no es por un trabajo, sino es por un don que nosotros tenemos. La gente dice siempre, bueno, si el gitano sabe lo que va a pasar en el futuro, ¿por qué no sabe lo que le va a pasar ganándose la lotería? Los adivinos, porque si fuéramos adivinos, nos ganáramos la lotería cada rato. Eso dice la gente, bueno, si ellos saben bien en el futuro, ¿por qué no ven el guachito? Y bien, amigos televidentes, llegó el momento de conocer toda la información del espectáculo con Natalie Carvajal en el segmento Esténolda. Adelante. ¿Qué tal, amigos? El cineasta Quentin Tarantino insiste en retirarse y también Tom Hanks cumple hoy 65 años. Todo esto y más en su segmento Estén Ondas. Un día como hoy, 9 de julio de 1947, nace el actor y estrella de fútbol americano O.J. Simpson. Ha actuado en varias obras televisivas, entre ellas la miniserie Raíces, y en películas como Infierno en la Torre, El Cruce de Cassandra, Capricornio 1 y la trilogía de Donde Está el Policía. En 1994, su carrera cinematográfica se estancó tras un largo y polémico juicio, en donde fue declarado inocente del asesinato de su esposa Nicole Brown y de un amigo de ella. O.J. Simpson cumple hoy 74 años. Un día como hoy, 9 de julio de 1956, nace el actor, cineasta, productor Tom Hanks. Empezó su carrera en comedias televisivas como Amigos del Alma y Lazos Familiares. Luego alcanzaría popularidad en el cine en películas como Despedida de Soltero y Splash. En 1989, obtiene su primera nominación al Oscar en Quisiera Ser Grande, obteniendo posteriormente este galardón por Filadelfia y Forrest Gump. Consecutivamente, Tom Hanks cumple hoy 65 años. Quentin Tarantino lleva años avisando 10 películas y se retira de la dirección cinematográfica, con Erase Una Vez en Hollywood, estrenada en 2019. Ya solo nos quedaría una película para que este genio abandone la silla del director. Porque conozco la historia del cine y de aquí en adelante los directores no mejorarán. Subrayó Tarantino en una entrevista ante un público que no quiere creer sus palabras. Y bien amigos, gracias por acompañarnos en su mundo del espectáculo. Estén hondas, seguimos con más de Conexión Comunitaria. Aquí hacemos nuestro último corte y que regresamos con más en Conexión Comunitaria. Música Música